Buenas gente, estamos en Dealing Light, capítulo 5, si no me equivoco Y lo último que he hecho ha sido la misión de suministro aéreo, la principal Ahora creo que si no me equivoco vamos con Pacto con RISE Vamos a ir a conocerle Si, lo odias pero bien que lo has destruido Bueno, en el capítulo anterior salimos de noche por primera vez, palme obviamente Y ahora vamos a ir a conocer a RISE Bueno, os aviso que mi ratón va un poco mal, ¿no? Como que se conecta y se desconecta Y de vez en cuando pues sonará el sonido del USB del TITIC Vale, mi idea era hacer las principales Luego dejar la última misión para el final Y antes de hacer la última misión Ir haciendo secundarias Es decir, todas las principales menos la última Luego todas las secundarias Y por último la misión final Es posible que se me mezcle alguna secundaria por medio o algo, no lo sé Vale, tenemos que ir a hablar con RISE Así que nos vamos a la calle Pero antes de nada Me gustaría cambiar el diseño El diseño del arma Ahora mismo llevamos con Martillo de Orejas Modificado Que no sé qué lleva Con qué lo modifiqué A ver, ¿qué podemos hacer? Las ballestas, si no me equivoco Son de The Following Así que no No se pueden tener aquí Podríamos hacer esto Agotador que hace Sangrado nivel 3 Dentista Veneno Tal, tal A ver, yo lo que quiero es otro arma No el mismo arma Con un efecto O sea, quiero cambiar lo que es el diseño completamente Podríamos hacer esto Pluma, veneno A ver qué es ¿Por qué no me deja? Ah, vale Que me falta hierba y líquen Solo las que tienen uno Son las que me dejan Electricidad A ver esto de seguridad No sé yo si hace mucho daño esto Sería esta Porra policial Hace 68 Y la que yo llevo Bueno, hace 60 Hace un poquito más Pues vamos a ir con esa A ver qué tal Nos vamos directamente A conocer a Rice Que es el tipo Por el que estamos aquí No sé si esto es una isla O qué es Tenemos que ir a pedir la antecina Fue él el que robó el documento del SAI Es el Suleiman ese Pero bueno, se ha cambiado el nombre Y luego aquí tenemos desafíos Que bueno, más adelante irán saliendo más Por eso quiero hacer misiones principales Porque al hacerlas es cuando desbloqueas Todas las secundarias Y vas desbloqueando todo Dime Te recibo Hostia, un bate interesante Y no es caro Me lo voy a llevar Vale, no tengo espacio A ver qué podemos vender Tengo mucha mierda Te voy a vender esto Esto, tuberías Una llave Otra Otra Esa también te la vendo Esto El café Yo no bebo café Tabaco Fumo Pero no Estamos en un apocalipsis Hay que dejar de fumar Y el resto ya no El resto Vale El bate no lo había comprado al final Ahora Un cuchillo Nada A ver si podemos hacer un diseño Con el bate Esto que hace Marca reses Muerte fría Vamos a hacer este De muerte fría Congela a los enemigos Lo hacemos Con O sea Si tengo uno modificado Puedo volver a modificarlo Con la llave Y a ver si tenemos para hacer algo más Con el bate Podríamos hacer este Cetro tétrico Arco de Puedo hacer un arco El arco de Bozak Avispa Esto que hace Prefiero hacer el cetro este A ver Con este martillo Puedo hacer algo más Bueno pues ahora iremos a A probar las armas nuevas Que yo soy muy valiente Lo hago porque es la única manera Si no conseguimos la medicina Empezará a morir gente ¿No? Si Tienes razón Correcto Dame cosas Dame esto mismo Que gratis Hostia Son las 10 Es de noche No se yo si es buena hora Para salir No puedo poner la trampa aquí Hablaremos cuando vuelva con la antigina ¿Vale? Está bien Vuelves a mi salvo Que si que si Cállate ya pesa A ver El bate no lo hemos modificado Vamos a ver las armas que he cambiado Te callas ya tía Tenemos esta Este El cetro Tiene buena pinta Aunque es un poco lento Esta llave Que no se muy bien lo que hace Y esta que es la que tenía en el capítulo anterior Ahí tenemos dos cazadores nocturnos De estos Y está a 500 metros Lo del race Es un suicidio salir de noche Pero bueno Yo salgo Soy muy chulo Me va Me está viendo Me está viendo No me ha visto Hay que aprovechar de noche Porque es que Subes el Al doble Las habilidades Tenemos uno ahí adelante Esto es zona segura ¿No? No Tenemos otro por ahí Me va a ver No me veas No me veas No me veas Lo mejor es ir corriendo Mirando el mapa Y ver los puntos Te vas quitando de su visión Y ya está Es que Como me vea un cazador nocturno De esos Estoy jodido Que me vea Que me vea Me tengo que ir Me ha visto Creo que me ha visto O lo he perdido La putada es esa Que claro Gano más puntos Pero es que muero Mucho más rápido Porque son más fuertes ¿A cuánto estamos? 90 metros Estoy aquí Asegúrate de que te vean Y de que sepan Quién eres Me verán Me verán Si no quieres acabar Con una bala en la cabeza Deseame suerte Chaval Por la parte hermano La vas a necesitar Alcohol ¿Vale? Por aquí parece que no tenemos No tenemos cazadores nocturnos De estos Así que puedo pegarme bien Coño que me quemo Es que por un par de hostias Me dan bastantes puntos Así que hay que aprovechar Vamos a probar Otro arma Este A ver que tal Cuidado que hay un cazador Nocturno ahí delante Y tenemos otro ahí delante ¿Le veis de espaldas? Oye Este arma está guapa Tabaco ¿Vale? Su tabaco Gracias No, no me matéis ¿Qué quieres cabronazo? Vengo a ver a Raiz De parte de Bergen ¿De Bergen? Sí, el de la torre El mismo ¿Vale? ¿Qué quiere? Vengo a hacer un Cosas ¿Qué clase de trato? Contigo no pienso hablar Eso se lo diría a Raiz No a sus lacayas Ahí está Está bien Que pase Va a ser divertido Zona segura El Raiz es un cabrón Es el antagonista principal Este es el hermano Si no me equivoco Pues no, chaval Y le corto a la derecha A ese que le han cortado el brazo Le conoceremos más adelante Anticina Dame Anticina, chaval Para conseguir Anticina Estáis desesperados ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Raiz Os dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Lo he entendido Creo que no tengo más remedio Muy listo ¿Qué quieres que haga? Mira la mano Qué bonita Navaja Me la puedo llevar Vale Karim Karim Hola Creo que está aquí En esta casa ¿No? Preséntate a Raiz Pero si con Raiz Ya he hablado Tengo que entrar aquí Creo O eso dice Es un psicópata Sí Puto virus Pero es lo que hay El origen del virus No sé cómo fue Eso no me he tirado Es parecido a la torre Esto ¿Qué me has llamado? Porque te parto en dos En un momento Si me dejase claro ¿Has venido a unirte A nosotros? Joder No durarías Ni un minuto Duraría más que todos vosotros Este es Karim ¿Qué pasa Karim? Español en realidad ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno Al Capone Estaremos en contacto Permanente por radio Así me aseguraré De que llegas A tu destino Venga ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas Para instalar moduladores De radio De frecuencia corta Lo que tú quieras ¿Son lentos? ¿Están gordos? ¿O demasiado borrachos Para subir a esas antenas Sin abrirse la cabeza? ¿Y si lo hago ¿Me dais la anticina? Eso ya lo solucionáis Raíz y tú No se me ocurriría Hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho Que le defrauden Vale Pues vámonos Primero tenemos que hablar Con el Sai Para decirle Que hemos conocido a Raíz Acabo de conocer A un tal Karim Creo que es La mano derecha De Raíz O por lo menos El jefe De sus espíritus Karim me ha pedido Que bebe unas antenas Me encanta Ser el chico De los regalos Pues lo que es Tío El chico De los regalos Vale Contacta con el Sai Tenemos que salir Vale Es de día Bien Ya no hay Cazadores nocturnos De esos Habría que atraerles Hacia las trampas La puta Hostia Mola la maza esta No me he fijado Cuanto daño hacía Pero parece que bastante Parece que mete bastante Vamos a mirarlo A ver Cuanto mete El cetro Hostia 651 Se nota De 68 A 600 Tú no mueres Muere ahora A ver No debería perder Mucho tiempo Porque este capítulo Es largo Y si quiero hacerlo Entero Si quiero hacerlo Entero No debería perder Tiempo Pero es que veo zombies Y tengo que pegarles Tío Vale Tenemos que subir Ahí arriba Creo que me mataré A los que tenga que matar Pero en este capítulo En este capítulo A partir de ahora Voy a intentar No ir a pegar A zombies Porque es que si no El capítulo va a durar Una hora Por supuesto No Venga Chico de los regados Tenemos que ir hacia Eh Hemos subido supervivencia ¿No? Si A ver que ponemos Tenemos Para aprender a crear Estrellas arrojadizas Que pueden ser Congelantes Incendiarias Y explosivas Meh O sea Se usan y tal Pero tampoco Las uso mucho Y esto Crea más objetos A partir de los mismos Materiales Este es muy bueno Por ejemplo Yo creo un botiquín Y en vez de crear uno He creado dos Con Con los instrumentos De uno O sea Este es vital Vale 240 metros Tenemos que encontrar La antena Sí Venga ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones Por radio Son deficientes Desde que empezó La cuarentena Eh Estos moduladores Ampliarán la señal Si podéis poder comunicarse Con los puestos Mira Le he congelado Con este Eso nos viene bien A todos Dame la pasta Que te he salvado Pero el emperador Tiene que controlar Su imperio Ahí tenemos Una zona segura Esto de aquí Creo que era Suministro aéreo Esa marca ¿Cómo revienta El bade este Tío El La maza Esta Karim Estoy en la primera Antena Tendrás que restaurar La corriente Si está apagada Hay un interruptor En el edificio pequeño Que hay a los pies De la antena ¿Puedo congelarte? No, no Su puta madre Grito porque Un cabrón Infectado de mierda Al que le salían Las tripas Por la boca Me acaba de escupir Mocos tóxicos De esos Son muy débiles O sea Eso sí Si te pega Quita bastante La mierda esa Pero bueno Tiene poca vida Y Necesito que pegue Al barril Voy a quedarme Por aquí Pega, pega Pégame, pégame Lo mismo muero Si me pega Aquí ¿Qué? ¿No me pegas? A correr Mierda Que no tengo Para curarme No ha muerto El cabrón Vamos a hacer Botiquines Que estoy un poquito Jodido Me he hecho yo Más daño que él Yo creo Botiquines Aquí Botiquín Podemos hacer siete Y ahora Al hacer uno Creo que me dan dos O algo así era Sí, cantidad fabricada Dos En vez de uno Por cada uno que hacemos Tenemos dos De momento Con eso me vale Tu cara Tu cara, gilipollas Mierda No sé cómo he muerto No sé por qué Que ha pasado ahí Pero las armas Pero las armas Que he arrojado Las he perdido Menos mal Que no le he tirado La maza Creo A ver Vámonos A ver He perdido dos Dos armas Pero no sé Si he perdido La maza No, la maza No Ya podría haberle tirado La llave esta De mierda Muere Muere Es que A los tochos esos No sé cómo quitármelos Sin tirarles cosas Podría fabricarme un arco Creo que sería buena opción Vamos a ver si podemos Fabricar un arco Y así por lo menos Le ataco a distancia Arco de ranger Tal, tal O a ver qué necesito ¿Dónde coño están los arcos, tío? Eran de color amarillo El de ranger no El mejor es el de aliento de dragón Si no me equivoco Pero para hacer ese Había que hacer uno de bozak Que necesito Un clavo Y dos de cinta americana Y con eso podría hacerlo Pues habrá que registrar Por ahí A ver si encuentro Los materiales Que necesito Esto me lo llevo Por si acaso Un clavo Y cinta americana Y dos de cinta Creo A ver aquí si hay algo Este es de los que corren No, y los zombies No suelen tener cinta americana Aquí hay una Aquí hay una ¿Vale? Clavos Perfecto Creo que me faltaría otra de cinta americana Bueno Y luego para crear las flechas Que no sé con qué eran Cinta americana ¿Vale? Y clavos Creo que ya podría crearlo El de bozak Arco de bozak ¿Cuánto hace daño? 360 Y el de aliento de dragón Que es el bueno Se necesita un arco de bozak Cuatro cintas americanas Y uno más de plástico Vale, de momento Vale, el arco está equipado Hace falta flechas Flechas normales ¿Qué piden para las flechas? Clavos Y piezas de metal Que no tengo Este es el arco Ya con el arco Por lo menos Puedo pegarme con él Sin Sin tener que perder armas Las flechas Eso sí Las podemos recuperar En teoría Esta no sé por qué No me deja A ver, muévete ¿Dónde está mi flecha? Pues no sé por qué Uy va Le he dado sin querer No me deja recuperar Aquí Y la otra Que estaría por aquí ¿Dónde coño está? No lo sé No voy a gastar flechas En los demás Porque es que si no Te salto Creo que dividiré El capítulo este De pacto en Rise Con dos Coño Ha respawneado El gilipollas este ¿Ha muerto? Sí En la cabeza Muere ¿Ves? Muere rápido Si le das en la cabeza No estarán aquí Mis armas de antes ¿No? Tablón No, las armas de antes Desaparecen Es lo malo Pero bueno Que tampoco cuesta mucho hacerlas Estamos cerquita ya de potencia Bueno, falta un poquito Pero Joputa Revienta mucho este arma Difícil, eh A ver Difícil, no Está más bien fácil Ahí está A ver qué hay Café Nada Difícil También las taquillas Casi siempre son difíciles Y las furgonetas Blancas y tal Muy difíciles Que por cierto La maza esta La puedo mejorar Ahora que lo pienso A ver Inventario Cetro tétrico Vamos a ver Si lo podemos mejorar Con Podemos poner Leverserker Aumenta 32 el daño Y 2 La durabilidad Da igual, eh 97 el daño 97 daño Pero también sube El manejo A ver Esta de rey Prefiero guardármela, eh Me la voy a guardar Y 32 de daño Si total el daño Ahora mismo Vamos a meterle El de sicario Un poquito más de daño Tampoco lo quiero Chetar Ahora mismo Porque más adelante Tendré otros armas Y el arco Por cierto Bueno Pero es que el arco No acabaré con ese Coño Que me voy sin Mi flecha Ya está Ya ha vuelto ¿Qué coño ha pasado? No sé si esto está grabando A ver Vale No sé qué ha pasado Que se me ha cortado Pero bueno He encendido la electricidad He cogido aquí No sé si se ha grabado o no He mejorado la maza Y poco más He hecho Vale Ahora tenemos Que ir hacia Aquí había una caja Por cierto Que la he visto antes ¿No saltas o qué? Dadme cosas aquí Normal Vale Y creo que había un zombie Aquí en el tejado No sé por qué No me está pegando Vale Tenemos que subir Ahí arriba Estas torres Se me dan Un poquito mal Tenemos ahí Una tirolina Supongo que es por aquí ¿No? Correcto Me parece que no ir Arriba del todo Hay que subir Pues sí Parece que va a ser Arriba del todo Clavos Coño ¿Qué haces? Estás tonto Y salta de lado ¿Sabes? Vamos Casi me caigo De la torre Vale Seguimos subiendo No es muy difícil Lo que tengo que tener cuidado Es de no subir más De lo que debo ¿Dónde es? Es un poquito más arriba Vale Creo que puedo subir Por aquí Correcto De aquí No sé si podía subir Ahí arriba Vamos a intentarlo Sí, vale Hay que subir un poquito más Pero tengo que bajar Creo que tengo que bajar Para pillarlo por aquí Vale Y ahora Coño Hay un zombie aquí Vale Aquí es Esto me da un mal rollo Haciendo fuerza Y Y que no Que no se vaya para atrás El personaje Alguien se ha llevado Las piezas que había aquí No hay donde enchufarlo Encima Cuando estás aquí arriba Como que se tambalea Y tal Usa la tirolina Lo que significa Que hay que subir ¿Puedo pillar la tirolina por aquí? ¿Dónde está la tirolina? Que era más arriba ¿No? No lo veo Mira que me mato Y a tomar por culo ¿Sabes? Y así ya bajo Sí, total Que me caigo Me caigo Su puta madre A ver De tal forma Creo que voy a subir Que pueda haber Cosas interesantes Vale La cuestión es que Tengo que subir aquí No No te caigas Tengo que subir a esto Ahí está Que verdigo, tío La tirolina no está aquí Pero bueno Hay cosillas Clavos Café Esto no sé ¿Para qué vale? Fuera Creo que respawnea aquí otra vez Esto Seis pavos Tampoco hay gran cosa aquí ¿Eh? ¿Ves? Respawnea de nuevo ¿Dónde coño está la tirolina? Está más abajo Sí, a ver Cómo coño bajo yo De aquí ahora ¿Sabes? Su puta madre Me hago daño Pero no me mato La tirolina Tiene que ser Un poquito más Abajo ¿No? Es que no No tengo visión Y desde aquí Lo mismo sí que me mato Si me tiro para allá ¿Eh? A ver Que acabo antes Matándome También es verdad ¿Eh? Vale La tirolina Está aquí No sé Cómo pillar esta tirolina No, no Baja ¿Qué haces? Puto loco Se tiene que pillar Desde aquí Sí o sí Ahí está No, vamos Al siguiente punto 300 metros Karim ¿Qué hago Si el segundo transmisor Está roto? La pregunta sería ¿Qué haces y defraudas a Rice? Y la respuesta Seguramente sea Morir Morir de forma espantosa Esto es un hombre de Rice Uy, perdón Asio sin querer Creo que no se puede cancelar Lo de la flecha Dame tu arma A la Rice Tienes un hombre menos Jódete Fácil Fácil y fallo Tío Dos botiguines Vienen muy bien Tenemos que ir para allá 300 metros Está normal Está por aquí Coño No se mueve Al final fallo Ahí está Dinerillo Dinerillo y dinerillo Bueno No es mucho dinero Tampoco ¿Quién me sigue? ¿Qué quieres? ¿Eso? Pues nada Si quieres eso Yo te espero Me va un poquito raro El ratón Ahora Vamos a centrarnos A ver si da tiempo Llevo Como he tenido Que hacer un corte No sé si llevaré Unos 33 minutos Más o menos Algo así Donde es La otra torre de allí Su puta madre A escalar otra vez Ahí adelante Creo que es ahí Hay un arma bastante buena Que es la torre ¿No? No me digas Creo que sí Sube, sube Crane Buenas tardes Mira que matanza En un momento Cuatro hostias A ver Hay que tener en cuenta Que el arma Que llevo ahora mismo Está demasiado fuerte Para Para donde yo estoy ahora Buena hijoputa Vale Es Para ahí Sí, la torre Vamos a comprobar Esta antena Vale Estoy en la segunda antena Y la valla Está electrificada Creo Que hay alguien dentro Seguramente Alexei Y puede que su hijo Kristoff Vale Recuerdo Como se subía por aquí Que no se interpongan En tu camino Tienes que entrar Y encender El transmisor Ahí adelante A ver Podrías Podrías Entrar por ahí Pero Creo que es mejor Por aquí Uy, perdón Te he metido una pata En la boca Sin querer Ven, ven Te espero Uy, perdón Un zombie menos No, por ahí no es Hay que subir más Así llego directamente a ellos ¿A ti qué coño te importa? Zona segura Alexei No le pega mucho la voz Con su cara Está acojonado Estos dos Más adelante Nos darán misiones Yo no, eh Bueno, yo mato zombies Nada más Ahí tenemos unos prismáticos O nada A escalar Vale, hay que entrar aquí Y ahora Por aquí El tema de escalar Es lo que no me mola mucho Ahora no sé por dónde coño Tengo que ir Por aquí No es muy difícil Pero se hace un poquito tedioso ¿No? La escalada No, por ahí no puedo A ver si no me mato Sube Pero por ahí no No, gilipollas Eso Ahí está Hay que seguir subiendo Creo que por aquí Puedo subir Si no me equivoco Ya, ¿y de aquí a dónde? Ahí arriba Llego Tenemos aquí Tirolinas ¿Vale? Qué mal rollo Tío Haciendo fuerza aquí Y no caerse para atrás Este cacharro sigue intacto A ver si esto ha merecido la pena Karim El segundo transmisor Ya está operativo ¿Funciona? Funciona Karim No, no funciona Alto y claro Buen trabajo Sabes cómo volver ¿Verdad? Sí Algo sé Ostión Bueno, vamos a matar A estos de aquí Que me apetece Hola Revienta demasiado Yo creo Vamos a probar una cosa No sé si lo tenía No, no lo tengo La patada La patada voladora Qué putada No la tengo No, no, no La otra, la otra Esta Ostión Mi flecha Ladrón No va y me roba la flecha Con su cabeza El cabrón ¿Dónde está mi flecha? No he pillado la flecha Componentes electrónicos Quiero mi flecha No sé qué pasa últimamente Que no puedo recuperar la flecha Era este, ¿no? El de la flecha Diría que era este No, no se ve la flecha Eh, aquí está, ¿no? Aquí está O sea, le he atravesado la flecha ¿Sabes? La cabeza Pues Yo creo, gente Que lo vamos a dejar aquí Porque no Ahí empieza Empieza el USB El ratón a fallar otra vez Creo que lo vamos a dejar por aquí Llevaré Bastante tiempo No sé cuánto Pero bastante Así que creo que Vamos a hacer esta misión En dos partes Porque ahora Seguiremos Con Ryze Que nos va a mandar Más cosas Así que de momento La primera parte Del pacto con Ryze La dejamos aquí Y seguimos ayudando a Ryze Para el siguiente capítulo Y seguimos ayudando a Ryze